Estos son dos de mis tres secretos para alcanzar el éxito profesional, que lo he logrado en la televisión, en la producción audiovisual y es un camino que me ha llevado a recorrerlo por más de 20 años, pero con estos aprendizajes yo sé que tú también vas a lograrlo y sobre todo en muchísimo menos tiempo. Vamos con mi primer secreto, que es vencer al sistema. Y para vencerlo es importante conocer lo que te comentaba el camino de la rata, que es estar día a día haciendo lo mismo, cayendo en la cotidianidad y no progresando, porque estamos nosotros solamente enfocados a la costumbre, a lo mismo de siempre. Y eso nos consume. ¿Por qué nos consume? Porque va a llegar un punto en que ya vas a seguir haciendo lo mismo por lo mismo y vas a estar aprovechando el tiempo libre para poder seguir trabajando más. Entonces, si las personas se jubilan en un promedio de los 65 años, dime cuánto tiempo te queda para realmente disfrutar, si durante los 18 o 65 años pasas más tiempo trabajando que compartiendo con tu familia. Entonces, estamos cayendo en el camino de la rata. ¿Cómo podemos nosotros salir en el camino de la rata? Ponme un 4 en el chat que tienes ahora para que tú me cuentes y me comentes también si es que quieres aprender a salir de este camino de la rata. Yo logré hacerlo, pero es un paso a paso que me da mucho gusto poder compartírtelo. Lo vamos a poder resolver este problema que ya lo hemos identificado en la siguiente invitación que voy a hacer. Pero, aprovecho para comentarte mi segundo secreto. Que mi segundo secreto, como te comentaba al inicio, es aprovechar las herramientas audiovisuales. Y en esas herramientas audiovisuales está cómo poder hacer que la edición sea la base fundamental para que tú veas nuevas oportunidades y nuevas aperturas en tu camino. Porque no importa de qué profesión seas, tú puedes lograr muchas cosas a través del poder de la edición. Parece que fuera chiste, pero no lo es. Es verdad. ¿Cómo nosotros podemos hacerlo? Podemos hacerlo aprendiendo a hacer ediciones de reels actualmente que impacten. Porque ahora, ese es tu currículum. Es el currículum de la era digital. Es tu carta de presentación. Lo que has hecho, lo que estás haciendo actualmente. Y todo lo que puedes lograr hacer. Incluso, con eso, monetizar en las plataformas de redes sociales o digitales como YouTube. A mí, te comento de forma personal, que el marketing digital, el aprendizaje, el masterado que hice, me ha ayudado muchísimo a ver esto como una inversión y realmente a ver los resultados en este conocimiento que puedo compartirle con ustedes. Cómo vas fusionando en la producción audiovisual. Esas distintas ramas. Y tú lo puedes también hacer a través de tu rama, a través de la producción audiovisual. Porque va a ser un puente para potenciar no solamente tu marca, no solamente tu trabajo. Sino también crearte las oportunidades para darte a conocer mucho más. Y que tu talento sea visto como un potencial para ti, para tu familia. Y para que tengas esa independencia. No solamente de tiempo, sino también económica. Te cuento que cuando yo fui a cursar mi maestría en Dirección de Arte y Relación Creativa en Buenos Aires, en Argentina, un reel que yo no quería editarlo, te lo prometo que yo no quería editarlo, me llevó a trabajar en Disney Channel Latino. Y uno de los logros más grandes que yo alcancé allá es poder hacer el trailer de la película de Ralph, el demoledor para América Latina, para Latam y para Brasil. Y qué loco era tener que hacer lo mismo, pero repetirlo para Argento, para Latam, para Brasil, que es portugués. O sea, ver bastantes versiones de lo mismo, poder empaparte de ese aprendizaje, poder tener a las personas que quieran enseñarte. Entonces, ¿cómo yo logré estar en ese nivel de aprendizaje? Gracias a ese reel que no quería hacerlo. Porque ese reel cambió mi vida. Porque logré yo condensar en un minuto toda la información necesaria para que cautive, capte a la audiencia y se condense todo. Es como que puse en ese tiempo 10 años de experiencia en un minuto. Y imagínate, todo eso que pasó y cambió mi vida cuando me dijeron, vas a trabajar en Disney Channel en ese momento. Oye, para mí fue wow. O sea, fue espectacular esa oportunidad. Y yo había incluido unos trailers de dibujos animados que había hecho. Y eso hizo que me catapulte porque lo incluí en el momento perfecto, con el tiempo perfecto, en el reel. Para que hagas la curva potencial de retención. Que eso te lo puedo decir ya mismo. Pero aprender eso, que me ha tomado más de 20 años hacerlo, te lo resumo en poco tiempo. Si ves a dónde quiero llegar, a ese cambio de mentalidad, para que tú puedas transformar y utilizar las herramientas que tienes a mano gratis para que desilumbres un mejor futuro y un mejor camino para que llegues a ser esa persona que tú quieres llegar. Ahora, yo lo estoy aplicando incluso en mis redes sociales. Y quiero decirte que, cómo lograr que los conceptos de producción audiovisual, los ancles a tus ediciones para los reels de videos, te da bastantes oportunidades de potenciar tu marca. De potenciarte a ti. Y a ver eso como nuevas oportunidades. Te voy a tener listo, en la invitación que te voy a hacer más adelante, las estadísticas de mis propios reels y videos. Cómo he logrado en dos semanas subir a 3.000 seguidores para llegar a 5.000. Cómo la estrategia de retención está funcionando. Todo aplicado al marketing digital y combinado con esa sensación de la esencia de la producción audiovisual. Cómo puedes lograr que de 1.000 personas que te ven, solamente tengas la retención del 10% y eso tú lo puedas hacer 10x, 3x más. Crecer. De 1.000 personas, el 10% solamente son 100 personas. Pero si tú aumentas ese porcentaje de retención a un 40%, tener 400 personas que están viendo tu marca y tu mensaje, es súper importante. Te digo que a mí la edición me cambió la vida cuando emprendí a editar bien, cuando aprendí a contar historias, a verdaderas historias que retengan, que comuniquen. Considero que tú también puedes crearte nuevas oportunidades aprovechando la edición, que es lo más básico que debemos saber. Porque en la simplicidad de una historia bien editada, puede ser el inicio de un camino hacia el éxito. Como fue el mío y te va a abrir puertas también para ti. Los 3 secretos que faltan para llegar al camino del éxito profesional. Y lo vamos a dividir súper chévere para que tú puedas condensar toda esta información y la tengas con esa hoja de ruta, para que tú puedas dejar de pensar la edición como un problema, sino de pensarlo como ese potencial que realmente te va a llevar al éxito. Estás pendientes a la invitación para conocer 5 secretos que te van a llevar al camino, que a mí me llevaron. Conocerás esa metodología y tú también llegarás al éxito profesional. Gracias. 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 Gracias.